Con la gente que me gusta, ese es uno de los temas de A Dos Velas que a mí personalmente me encanta y que utilizo como un himno a la comunicación asertiva. Además, mucho gusto saludar a Cuco de esa agrupación, A Dos Velas, que vienen desde Andalucía, en España, y nos visitan por Colombia. Cuco, bienvenido, y hablemos de, en el campo de los negocios y empresarial, que es a lo que nos dedicamos, ¿cuál es la gente que le gusta? Bueno, querido Juan Carlos, pues nada, A Dos Velas es una agrupación española, como bien sabes, que llevamos más de 25 años en el mundo de la música y con nuestro hit, con la gente que me gusta, que ha viajado por todo el mundo, se ha convertido en un himno, referencia en muchísimos países, en Colombia también, y empresarialmente, pues se ha convertido en una canción que nos ha dado muchas satisfacciones, nos ha dado prácticamente todo el éxito que tenemos y afortunadamente, pues nos permite llegar a muchísimos países donde no habíamos podido llegar, empresarialmente, te diría que es una canción de ventas totalmente exageradas, discos de oro, discos de platino, ahora con todo lo digital, estamos en más de 3 millones de reproducciones en Spotify, o sea que da muchas alegrías, da muchas alegrías esta canción. Coco, bueno, vamos a hablar de la pandemia, que representó también un paro en la industria musical, pero también oportunidades, porque, por ejemplo, oímos a su agrupación haciendo canciones en el momento en que una aerolínea se reactivaba, para dar un solo ejemplo, analicemos esa situación de lo que la pandemia le dejó a la industria de la música. Pues Juan Carlos, la pandemia obviamente nos ha tratado ahí a los músicos un poco regular, porque al final nosotros vivimos de los espectáculos, vivimos de estar del público, y cuando no nos han dejado hacer espectáculos, no nos han dejado salir a hacer conciertos, pues los músicos hemos estado recluidos en casa sin poder hacer prácticamente nada, aunque nosotros aprovechamos para hacer la canción que comentas, que se la compusimos a Bianca, en este caso, cuando empezaba a volver a volar, compuse ese Vuelva a Bianca, que era un poco el pistoletazo de salida de la vuelta otra vez al mundo, las compañías volaban, todo volvía a su ser, ¿no? Y también hicimos y grabamos el disco que estamos promocionando también ahora, es A Dos Velas Sinfónico, que es una maravilla, las canciones de A Dos Velas llevadas al terreno sinfónico, y yo creo que a la gente le va a encantar, porque han crecido las canciones, han tomado una magnitud diferente, y para nosotros es un privilegio. Ustedes como grupo musical también son unos emprendedores, que les toca venderse, estar en el mercado, innovar, sacar nuevos lanzamientos, qué bueno, Cuco, que me cuentes, cuáles han sido los aprendizajes que ustedes han tenido en ese camino largo de hacer empresa, de hacer emprendimiento en el campo artístico, y que hoy a quienes nos ven en diferentes países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, en España también nos ven bastante en nuestro canal de YouTube, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendaciones de lo que ustedes han aprendido? Bueno, pues, Juan Carlos, la música te enseña mucho, ¿no? Y en el mundo que nosotros vivimos y hemos vivido durante tantos años, nuestra experiencia de vida ha sido que, desde que empezamos hasta hoy, hemos ido tomando caminos diferentes hasta llegar a lo que es A Dos Velas hoy en día, ¿no? Hemos emprendido un camino que creíamos que iba a ser más corto, pero yo creo que con la perseverancia, con la constancia, con el esfuerzo, y siendo realmente lo que uno cree, haciendo lo que uno cree y siendo lo que uno es, al final, pues, se ve totalmente beneficiado el grupo, ¿no? El reconocimiento ha llegado, pero no ha sido de la noche a la mañana, ha sido un camino que hemos ido curtiéndonos, y desde aquí animo a todos los que quieran emprender un camino que sigan, que el que siga la consigue. José hace parte de la agrupación A Dos Velas, que nos visita, y él dijo, bueno, si estamos en negocio en tu mundo, hay que hablar de negocios, y bueno, ¿cómo es ese negocio de la música? José, ¿está atractivo? ¿está delicado? ¿Nos aconsejarías a quienes estamos viendo el programa que estemos en la música, sí o no? Bueno, Juan Carlos, lo primero, muchas gracias por invitarme al programa, por invitarnos a A Dos Velas. Realmente es un mundo apasionante, realmente es un mundo muy bonito, es un mundo que te engancha, un mundo que bien llevado puede ser muy lucrativo, o sea, puede ser un mundo que efectivamente sea un buen negocio, no solamente para el artista en sí, sino para el artista, el promotor, la disquera, hay un mundo alrededor de la música que mueve muchísimo dinero y que mueve a gran cantidad de personas. Si me preguntas si es bueno dedicarse a la música en el plano artístico, te diría que hoy por hoy es difícil, hay muchísimos artistas, hay muchísima variedad musical, cuando uno se empeña en hacer las cosas bien, luego te das cuenta que viene otro, lo hace medio regular y salta mucho más que tú, y tú dices, pero si llevo 30 años haciendo las cosas correctas, bien hechas, y luego llega, son todos artistas y todos merecen el respeto, pero no sé, será por la juventud de algunos, que nosotros somos más clásicos y hacemos las cosas de otra manera, que gracias a Dios nos va muy bien, pero cuesta mucho trabajo, hacerte un hueco y hacerte un nombre en el terreno musical, artísticamente hablando, es difícil, cuesta mucho trabajo, hay que hacer muchos kilómetros, hay que trabajar mucho, hay que trabajar duro, sufrir mucho, mucha carretera, mucho separarte de tu familia, entonces desde el lado del artista, si te gusta mucho, dedícate, si vas a sufrir, mejor que no te dediques, como negocio, como disquera, si dan con el producto, indudablemente, pero claro, hay que invertir también, pero bueno, es muy bonito, la verdad. José, como este es un programa que está enfocado en los empresarios y emprendedores, ¿qué les dirías de recomendaciones a la luz de lo que ustedes han aprendido de esto de hacer empresa, además en el campo cultural y artístico? Bueno, yo sobre todo lo que les diría es que apuesten, que apuesten por el arte, que apuesten por, no solamente la música, hay muchísimos, vosotros tenéis un país de muchos artistas, tenéis muchos pintores, muchos escultores, poetas, yo cuando hablo de arte y cuando hablo de artistas, hablo en el amplio aspecto de la palabra, yo tengo una empresa en España que se dedica a organizar eventos y a promocionar artistas desde un punto de vista diferente, yo vendo lo típico de una manera atípica, en nuestra ciudad, en Jerez de la Frontera, es muy típico el caballo, el flamenco, el vino, y yo vendo todo eso de una manera diferente, y yo siempre tiro de artistas, noveles, que no han tenido esa rampa de lanzamiento, no han tenido esa oportunidad que nos han brindado a nosotros, por ejemplo, pero no solamente me refiero a artistas músicos, me refiero a poetas, me refiero a escultores, me refiero a todo tipo de arte, hay muchísimos artistas que no tienen la fortuna de que ninguna empresa apueste por ellos, entonces yo invitaría a estos empresarios a que se fijen, busquen, rebusquen, porque no solamente está el grande y el más, hay muchos artistas pequeñitos que van creciendo, que van creciendo, que luego le pueden dar muchas satisfacciones, todo el mundo ha empezado desde abajo, entonces claro, el deseo de cualquier empresario es coger al grande, decir, coño, pues yo tengo a Alejandro Sanz, o tengo a Julio Iglesias, o tengo nada, pero esos fueron pequeñitos en su día, hubo un empresario que apostó por ellos, y yo creo que lo que tienen que hacer es confiar en los artistas, apostar por el futuro, sobre todo después del tremendo palo que nos ha dado la pandemia a nivel mundial, que hemos tenido dos años de parón, que los artistas hemos estado en el dique seco absoluto, no hemos hecho más allá de algún streaming o algún zoom y nos hemos quedado en la lona, o sea, los artistas hemos sufrido muchísimo, muchísimo en pandemia, pero bueno, los artistas somos sufridores y hemos vuelto a resurgir, gracias a Dios, y con más fuerza y con más ganas que nunca, o sea, a los empresarios que apuesten, que apuesten, que busquen, que hay muchos artistas, no solo músicos, poetas, pintores, escultores, no solo músicos, en el arte hay un gran negocio. Y con Manolo también vamos a hablar aquí en Negocio en tu Mundo sobre el tema del emprendimiento, porque además hay una gran similitud, ser artista, ser emprendedor y seguramente hay muchos principios, valores y prácticas del mundo artístico que aplican muy bien en el mundo de los negocios. Así que Manolo, bienvenido a nuestro programa. Claro, y hablemos inicialmente de cuáles son sus principios y valores que ustedes tienen dentro del Grupo A Dos Velas y que hacen parte de su éxito empresarial y musical. Pues mira, nuestros valores fundamentales, nosotros empezamos hablando de emprendimiento, emprendimiento que me gustaría contártelo, no sé si te lo ha contado Iacuco o José. El mundo de la música ha cambiado muchísimo. Antiguamente no se podía triunfar si no tenías una multinacional discográfica detrás. Hoy día eso ha cambiado muchísimo porque ya los discos no se venden como tal y ya no existen los discos físicos, sino que se vende todo a través de Internet. Y hay mucho autoemprendimiento. Es decir, si tú quieres colocar un disco en las redes, lo haces tú, te lo pagas tú y lo colocas. Que eso antes era impensable. Pero fíjate que nosotros hace ya 25 años ya utilizamos esta fórmula. Cuando existían todavía los cassettes, los discos físicos y todo, hace más de 25 años nuestra primera grabación la pagamos nosotros mismos. Luego se la vendimos a una compañía, pero la pagamos nosotros mismos. Con lo cual yo creo que la cultura del esfuerzo y del creer en uno mismo es fundamental en la música y en todo. Manolo, ¿y cuáles consideran que sean claves, algunas recetas, algunas recomendaciones prácticas que le sirvan a los emprendedores que ven el programa y que tú has aprendido con el equipo de A Dos Velas a la luz de ser emprendedores en el campo artístico? Ya sabe, Juan Carlos, que en el mundo del emprendimiento no hay recetas. O sea, lo que a unos les funciona a otros no. Pero quizás lo único que es común a todos los emprendedores que triunfan es la perseverancia. Es decir, si no te sale bien una cosa, otra. Y si no, otra. Y si no, otra. Y si no, insiste, insiste, insiste. El trabajo, el esfuerzo y la perseverancia yo creo que es lo más importante. Manolo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios en tu Mundo. Qué rico tenerte acá además en Colombia donde sabemos que hay tanta gente que te quiere. Muchísimas gracias. Nosotros sí que estamos felices de estar aquí porque el cariño de la gente con nuestra música es una cosa que nosotros notamos y estamos felices de estar en Colombia y hoy en Medellín. Muy bien, él es Manolo de A2 Velas y este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción.